¿Qué es la Asociación de Amigos del Museo del Traje? Estábamos recapitulando lo que ha sido este año, donde hemos hablado de distintos aspectos o distintos campos de la moda, pero que sí que es verdad que curiosamente este año nos hemos centrado mucho en grandes diseñadores, en Óscar de la Renta, en Cristóbal Valenciaga, por ejemplo, con lo cual me gustaba o nos gustaba mucho la idea de poder cerrar 2022 con otras protagonistas u otras protagonistas de la moda y sobre todo vinculado con Madrid, que al final es donde el museo tiene su sede. Para eso nos llegó y preguntamos incluso sobre una posible conferencia vinculada con esas otras protagonistas y creo que la persona que nos va a impartir la conferencia, Sonia Taravilla es quizá la más ducha o la que mejor nos puede hablar en este caso de este aspecto. A mí no me gusta mucho enrollarme porque creo que o considero que han venido a escucharla ella, ya como saben es la autora del Sereno de Madrid, un perfil que se dedica no solamente tampoco al aspecto de la moda, pero también a toda la historia de la ciudad de Madrid, pero que sí que está muy vinculada con el aspecto de la moda y la indumentaria o de las costureras, en este caso de las modistas y modistillas de la ciudad de Madrid. Después de la conferencia, cuando termine Sonia, abriremos un turno de preguntas, así que cualquier cosa que quieran preguntarle se lo podrán formular. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos por haberos acercado hoy aquí al museo. Hoy hace muy buen día, esperaba yo que hiciese peor y que no hubiese nadie. Bueno, veo, hay mucha gente que conozco, pero hay muchos otros a los que nos conozco, así que gracias por haberos acercado y interesado por estas historias de modistas y modistillas madrileñas, que es de lo que yo voy a hablar, de la ciudad de Madrid. Extiendo mi agradecimiento a José Luis, a Miquel, que no ha podido venir, de la Asociación de Amigos del Museo del Traje y al Museo del Traje. Hoy lo que vamos a hacer es darnos un paseo por las calles de Madrid e ir deteniéndonos en algunos lugares que me van a dar pie a dar a conocer la historia de una modista, de un taller, de una modistilla y hasta vamos a hablar de un transformista que a principios del siglo XX cosía para las cupletistas y se cosía sus propios modelos. Vamos a descubrir algunos nombres que a lo mejor los conocen, otros menos, y vamos a hablar de concursos de modistas y algunas festividades asociadas a las modistillas madrileñas, como es la verbena de San Antonio y, algo menos desconocido, el día de Santa Lucía, que es el 13 de diciembre. Esta conferencia va a ser muy divulgativa porque entendía que iba a venir un público muy heterogéneo y no quería tampoco ser como muy intensa. Entonces, esta conferencia la doy porque en el mes de marzo tuvo lugar una exposición en la Sala del Águila de la Comunidad de Madrid, donde trabajé dentro del cocomisariado de la misma junto a un equipo coordinado por Esperanza García. En esta exposición, mi labor junto a la de mi compañera Lola Feijó, que debe de estar por ahí, por el público, fue la de que estuviesen presentes en ese relato expositivo la faceta más anónima de la moda, la de las modistillas que no etiquetaban sus prendas, la de los talleres, las aprendizas, el método de aprendizaje que ellas seguían. En definitiva, que se hubiesen presentes historias de las obreras de la aguja, que son historias que estaban ahí y que merecían ser contadas. En la exposición pusimos esta fotografía que a simple vista puede parecer que es una niña con su abuelo o con un señor en un portal, pero había que fijarse un poco más en lo que llevaba la chica, la niña en este caso, en la mano, que es una maletita. Esas son las maletitas que las niñas que entraban a trabajar en los talleres de costura utilizaban para llevar los encargos. En esta otra fotografía parece que son simplemente mujeres divirtiéndose, pero no son las modistillas que tenían el día libre en el taller y salían a festejar el día 13 de diciembre por las calles de Madrid. En esta exposición había muchísimas fotos, pero también había prendas de grandes de la moda española como Helio Berheyer, como Marvel o como Isaura y Rosario. También había prendas de monastería anónima, como es este vestido negro realizado en un crepe con unas cuentas de azabache, que es un típico vestido de los años 40 y que descubrimos que lo había hecho una modista que nunca etiquetó sus prendas y que se llamaba Manuela González Somoza. En la exposición quisimos ponerla junto a la maletita que utilizaba ella en sus primeros años en los talleres para llevar las prendas a las señoras que se las encargaban y darle esta vida a este modelo y darle un poco voz a esta mujer que casi nadie conocía. Como digo, en la exposición había muchos documentos, tarjetas de visita, facturas, fotos, objetos curiosos como el alfiletero que se ve arriba a la derecha. Este alfiletero perteneció a Salvador Armengol, el jefe de taller de Pedro Rodríguez. Era una exposición muy modesta, la sala no era muy grande, así que no pudimos desarrollar todo el relato. Sí que lo hicimos en el texto del catálogo, firmando un artículo titulado Ilvanando Madrid, donde nos remontábamos al siglo XVIII. Bien, empezamos nuestro viaje. Nos vamos a ir a la Puerta del Sol. Esta es la Puerta del Sol cuando empiezan las obras de 1857, la Puerta del Sol siempre en obras. Esta fotografía nos muestra cómo podía ser esa Puerta del Sol en el siglo XIX, a mediados. ¿Y por qué la pongo? Bueno, porque esta zona, esta es una recreación que han hecho desde la Biblioteca Digital Memoria de Madrid para que veamos cómo podía ser la Puerta del Sol antes de la Reforma de 1857. Y la traigo porque quiero que vean cómo podía ser esa Puerta del Sol donde se van a empezar a instalar los principales comercios. Comercios no solo ya relacionados con el textil, sino también había cafés, como el famoso café levante. Bueno, como digo, aquí había sederías, había sombrereros, había sombrereras, había guanteros, había corseterías, había un sinfín de negocios. En esta diapositiva puede verse, bueno, más o menos, un poquito de esos comercios que había en Madrid. Había sederías como la Tienda del Sol, mucha modista francesa, muchos astres que se anunciaban con las muestras, que es como se llamaban los rótulos en ese momento, ¿dónde podrían comprar las modistas sus textiles? Pues de dos maneras, o podían ir a una sedería, podían ir a una tienda, podrían importarlas porque ellas tenían el permiso de importar joyas y importar también textiles. Y una de las tiendas más famosas que hubo en Madrid a finales del siglo XVIII fue la tienda del italiano Josepe Geniani, que estaba en la calle Montera número 11 y que la conocemos por este lienzo del pintor Luis Párez y Alcázar, que fue un encargo que lo hizo el infante Luis de Borbón y que hoy en día se puede ver en el Museo Lázaro Galdiano. Este cuadro ha estado algunos meses en el Metro de Madrid, porque, bueno, no el cuadro en sí, sino una reproducción, para anunciar una exposición monográfica que hubo sobre este pintor en el Museo del Prado. Bueno, sabemos que en la tienda de Geniani se vendían muchas cosas y una de las cosas que él vendía eran textiles. En este tipo de tiendas de esta época, los dependientes, que se llamaban mancebos, vivían con los dueños del negocio y eran los que estaban encargados de atender a la clientela. En esta tienda había textiles, pero también había lozas y se venían otro tipo de objetos. Bueno, aquí llega la historia. En Madrid, ¿qué había? Vean muchísimas modistas francesas en el siglo XIX y, además, eran las más reputadas. Esto solo es un ejemplo de algunas de las noticias que he extraído de prensa, donde se anuncian las modistas y anuncian que han llegado de Francia, que han traído tal prenda, que han traído unas mantillas, que han traído, bueno, un largo etcétera. Y, bueno, aquí voy a contar una historia que es muy divertida, un suceso que sucede en 1922, cuando una madrileña que hacía primorosos encajes le presenta una mantilla a una mujer de las que iban a la moda, una petrimetra. Bueno, ella se la enseña, le enseña su mantilla y le dice que lo ha hecho ella y que lo ha hecho en Madrid. Por este hecho, solo por el hecho de que fuese hecha en Madrid y fuese hecha por una no francesa, la señora no se la compra. Entonces, esta mujer, la encajera, se lo cuenta a una amiga suya, que era una modista francesa de las que estaban en Madrid afincadas, y le dice, mira, no me la han comprado. Y le dice, pues mira, dámela, dámela, que ya voy a hacer yo, porque esta te lo compre, y ya verás cómo lo va a pagar mucho más caro. ¿Y qué pasó? Pues que la modista francesa, que era lista, cogió la prenda, la metió en una de esas cajitas que ella tenía de sus negocios con Francia, y se la llevó a la señora y le dijo, mira, tú tienes que tener esto, porque cómo no vas a tener tú esta primorosa mantilla, está muy bien hecha, y le dijo, mira, tú que estás siempre a la moda, tú la tienes que comprar, y la mujer cayó en el engaño, compró la mantilla y le pagó muchísimo más. Bien, entonces, en esta radiografía de las modistas madrileñas, las tendríamos en sus obradores, que estarían generalmente en sus casas, eran grandes obradores de modistas, donde habría talleres. En estos espacios habrían grandes espejos que se balanceaban para que las clientas pudiesen verse. Algunas también podían vender prendas ya confeccionadas, otras figurines de moda, y también se vendía ropa al corte para que luego fuese cosida por las mujeres en sus casas, porque no nos hemos de olvidar que la mujer del siglo XIX estaba educada para ser el anjel del hogar, y una de las cosas que aprendía era el bordado y la costura. Nos vamos a la calle del Carmen, he vuelto a la diapositiva del principio, calle del Carmen, siglo XIX, que sería la que está marcada con la flecha, aunque no aparezca, pero lo era, para conocer la historia de una modista. Yo hace tiempo leyendo al cronista de la Villa Pedro Repide en su manual, las calles de Madrid, me encontré referencia a una modista llamada Vicenta Mormín. El cronista lo que hacía era contarnos que en el número 32, cuarto principal de la derecha, se encontraba la vivienda y el obrador de Vicenta Mormín. Él se refería a ella como la modista de la reina, aunque más bien deberíamos decir que era la modista de las reinas, porque Vicenta fue la modista y la batera de tres de las cuatro esposas de Fernando VII. El cronista lo que nos contaba era que, lo que le había pasado a Vicenta, era que había un día, en el mes de febrero de 1837, Luis Candelas, el bandolero, con su grupito de malhechores, habían ido a la casa y obrador de Vicenta y le habían desvalijado la casa. Y después, bueno, se sabe que después de ese crimen, Luis Candelas fue ajusticiado por el Garrotevil y murió, siendo el robo en casa de la modista la última de sus fechorías. Lo único que puedo enseñar de Vicenta es su firma, porque no sabemos, no existía todavía la fotografía, no existe ningún, que sepamos, no existe ningún retrato. Bien, al conocer el tema de que había una modista a la que le había robado el bandolero, Luis Candelas, fui a investigar un poco más y me encontré referencias a ella por parte de Pablo Pena y Sandra Antúnez, que está entre el público y que si luego ella quiere contar algo, que cuente que sabe más de Vicenta que yo. Me fui al archivo de Palacio y al archivo de la nobleza para buscar documentación sobre esta mujer. Vicenta, que se ve aquí su firma, había nacido hacia 1775. Sus padres eran dos italianos que se habían afincado en Madrid y tenía una hermana llamada Cayetana. Ella había aprendido el oficio de modista en el taller del matrimonio francés Marteus y Juan Alarroche, aunque esto todavía no se ha podido comprobar del todo. Lo que había en esos talleres era una jerarquización. Se entraba como oficiala, después se pasaba a ser aprendiza y luego ya cuando había una destreza, lo suficientemente importante, pues ya podían establecerse por su cuenta. Ese fue el caso de Vicenta. Ella estuvo muy vinculada a la corte, se casó en segundas nupcias con Francisco Balcaren, que trabajaba también para la corte y tuvo una hija que se llamaba Teresa, que hereda el oficio de su madre. Esta es la hoja de servicios de Vicenta. Aquí es donde dice todos los años que ha trabajado para la corte. Ella trabajó en concreto 18 años y 5 meses, como se lee ahí. Por un especial decreto de su majestad el rey, nuestro señor don Fernando me augusto amo, su fecha 23 de octubre de 1816, que se me comunicó en real orden del 29 del mismo mes, fui nombrada batera y modista de la reina doña María Isabel de Braganza, con el sueldo de 300 ducados anuales. Continué sirviendo después a su majestad la reina María Josefa Amalia, en la misma plaza y con el mismo sueldo, y posteriormente a su majestad la reina gobernadora, me augusta y ama señora María Cristina de Borbón, con el mismo sueldo que estoy gozando. Madrid, 30 de abril de 1835. Bien, fue la modista de la segunda, la tercera y la cuarta esposa de Fernando VII. Pero no solo fue la modista de ella, se ella era muy buena modista, tenía muy buena reputación y tenía otras clientas, como otras clientas de la aristocracia del momento, como podían ser la condesa de Fernández Núñez o la condesa de Benavente. Vemos aquí las cuentas de Vicenta para la condesa de Fernández Núñez. No solo le hacía vestidos, gorras o vasquiñas, que eran faldas, sino que le vendía joyas, porque ya he comentado, no sé si lo he comentado, pero lo digo si no otra vez. Las modistas de esta época, aparte de trabajar haciendo los vestidos y haciendo prendas, podían vender los textiles, pero además también podían vender las joyas. Por eso en esta de aquí, esto es de joyas, aunque no se lea muy bien, pero me tienen que creer porque yo lo he leído. Ella tenía un taller con empleadas, de las cuales se conocen algunos nombres, como Micaela Gró y Mariana Rodríguez. ¿Qué prendas hacía Vicenta? Bueno, lo podemos saber por las facturas, las cuentas que están en Palacio y por los retratos que nos han llegado. Hacía vestidos de corte y vestidos de diario, hacía mantos, hacía batas, hacía vasquiñas, hacía muchísimos tocados. A María José Famalia le hace muchísimos tocados y muchos turbantes. También comercializaba pañuelos y chales, hacía prendas infantiles. Y bueno, hay por ahí una de las facturas que hasta le vende a Fernando VII un brillante que ella misma importó de Francia. Lo que hizo Vicenta fue adaptarse a la moda que le tocó vivir. Y entonces Vicenta hizo vestidos sueltos de corte imperio. El primero es un vestido infantil. Todos son del Museo del Traje, no son hechos por Vicenta, pero es moda de la época. Entonces ella se adaptó, vestidos sueltos, hasta trajes más voluminosos, como el último, ya más hacia la década de los años 30 del siglo XIX. Vicenta tenía muy buena relación con la corona, pero parece que alguna vez sí que tuvo algún rifirrafe. Ella presentaba sus cuentas en un momento que estaba enferma, se encontraba mal y no pudo ella misma hacer la cuenta. Entonces le mandaron una carta cuestionándole los precios, en plan, nos estás engañando. Y ella, muy enfadada, bueno, ella era muy honesta, se enfadó un poquillo, mandó una carta diciendo, bueno, oye, que está todo bien, que lo siento mucho, que mis oficialas no han sabido hacerlo correctamente, pero lo explico, explica en la carta cuánto cuesta cada una de las prendas que ha hecho y explica, pues esto se lo he comprado a fulanito de tal, que lo ha labrado en no sé dónde, ha costado tal, todo para que no se la cuestionase su buen hacer, ¿no? Al final de la carta ella dice, en mi vida me ha reconvenido nadie por mis cuentas, esta es la primera vez que me veo reconvenida. Y bueno, con la última de las reinas, con María Cristina, ya casi no tiene tantos encargos, pero sigue siendo de su confianza y sabemos que le encarga un manto para la Virgen de la Almudena, que quizás, digo quizás, porque, es cosa mía, por la factura y por este manto que sé que se lo regaló la reina a la Virgen, puede ser que sea este. Nos vamos a ir al Palacio Real, al reinado de Isabel II, para conocer un poco cómo se vestía, ¿no? Porque Isabel va a ser una reina que va a estar muy a la moda y esto lo vemos en los retratos y en las fotografías y, por supuesto, en las facturas, que hay bastantes. Se han conservado algunas prendas, no muchas. Tenemos el corsé que llevaba el día en el que el cura Merino atenta contra su vida junto a la Basílica de Atocha, en 1852, cuando la reinaba agradecerle a la Virgen el nacimiento de su hija, la Chata. Y, bueno, este corsé conserva las marquitas del estilete que le clava el cura y un poquito de sangre. Y está en el Museo Arqueológico Nacional. Y luego hay prendas, como por ejemplo, este sombrero que lleva a juego una casaquilla, que es del Museo del Ejército. Este sombrero tiene etiqueta, porque los sombreros etiquetaban antes que las muestras, igual que también hay zapatos etiquetados. Y luego el vestido que quizás es el más famoso de Isabel II, que es el de los castillos y leones. Un vestido hecho en raso que la reina luce en esta foto que le hizo el fotógrafo Jean Logan y que también está retratada con este vestido en varios lienzos. La reina regala este vestido a la Virgen de los Reyes de Sevilla para el ajuar de la imagen. Y se sabe perfectamente quiénes fueron las artífices del vestido de los bordados. Fueron unas hermanas mallorquinas que estaban afincadas en Madrid y se llamaban las Gilar, las hermanas Gilart. Este sería más o menos el tipo de moda que harían las modistas que trabajaron para Isabel II, que tenían nombres y apellidos. Voy a ir un poquito rápido, porque esto lo estudió Mercedes Pasa-Lodos y he estado en el Archivo General de Palacio consultando muchas facturas. Entonces conocemos la identidad de las modistas que recibieron encargos durante el reinado de Isabel II y sucesivos. Tenemos a Paula Maturrana, que he puesto aquí su firma, y a Madame Chabani. Madame Chabani fue muy famosa, sobre todo por sus tocados y sombreros. Tuvo dos casas, una en Madrid y otra en Barcelona. En el caso de Paula Maturrana hace vestidos para Isabel II y para su hija La Chata. Una de las más famosas es Madame Petibón, se llamaba Celestina. Celestina Petibón tenía casa de costuras primero en calle Foncarral y luego en Preciados. Importaba muchísimo género de París y le compraban muchísimos sombreros desde la corte, porque en estos momentos en Madrid se estilaba salir por el Paseo del Prado a hacer como un paseo diario y era por donde desfilaban todas estas mujeres. Una de las más famosas es Madame Ororín. Esta es una de las españolas que se afrancesan el nombre. Ella se llamaba Enriqueta Gerriort, en realidad. Fue una modista con muchísima fama en la década de los años 60, 70 y hasta los 80, cuando se convierte en proveedora real en el año 68, es todavía más conocida. Se fue moviendo por la ciudad, no tuvo siempre su casa de modas en el mismo sitio, pero más o menos primero se mantuvo por el centro, por los alrededores de la Puerta del Sol, en la calle de la Victoria, y luego se fue a la calle Alcalá. En el año 1887 es cuando se va a la calle Alcalá. Y cuando se va a la calle Alcalá, ella anuncia en la prensa que va a abrir su casa de modas. Y cuando se abre su casa de modas, hay una inauguración, invita a barredactores. Uno de los redactores que cubre el evento cuenta que ha servido un lunch maravilloso, donde ha podido admirar todas esas creaciones que la modista ha hecho y que además va a conquistar a toda la high life madrileña con sus modelos. Era tan famosa que Benito Pérez Galdós, en su noveno episodio nacional, titulado Montes de Oca, describe la casa de Madano Norín como depósito de todas las monerías parisienes de última novedad. Tenía sombreros, tenía abrigos, vestidos. Cuando sucede la gloriosa y los borbones se van a Francia, la dejan sin pagar varias de las cuentas. Entonces, ella manda varias cartas a Palacio diciendo que la paguen. Pero a la que más le van a dejar de ver dinero va a ser a Madame Canorina Boissénin. Esta tenía su casa de modas en la plaza de Santa Cruz y ya se anunciaban sus facturas como modista de cámara de su majestad y de su alteza real. Les hizo muchísimos vestidos, vestidos chinés de diversos colores, de raso, vestidos escoceses, cuerpos descotados y un largo etcétera, que se conoce porque hay muchísimas, son cuentas muy detalladas. Ellas explican en cada una de las cuentas el material con el que confeccionan la prenda y luego, aparte, cobran por la hechura. O sea, está todo como muy desgranado. Entonces, ahí a Madame Carolina Boissénin parece ser que debía ser la encargada de hacer el vestido que sale en el figurín, que es un figurín que hace Federico Madrazo. Por encargo de la reina, para un baile de trajes, que eran los bailes que se hacían en las casas de los condes de Fernándúñez, que eran los más famosos. Ese año había un baile de trajes, que era un baile de disfraces, en la casa, en el palacio de los condes de Fernándúñez, que está en la calle Santa Isabel. Entonces, bueno, le hacen este vestido de reina Esther. Entonces, Federico hace el figurín y, aparentemente, debía de ser, aquí aparece el nombre de Madame Carolina Boissénin con la dirección de su casa. Y digo que, aparentemente, debía ser para ella, pero al final, quien lo hizo fue Honorín. De Honorín se conserva en este museo ese vestido morado, bueno, es un traje, son dos piezas, que perteneció a la chata. Y, además, es que está firmado, está firmado en el bolsillo interior, con letras doradas. O sea, que sabemos a ciencia cierta que es de Honorín. A la pobre Carolina la dejaron debiendo muchísimo dinero, hasta tal punto que ella tiene que pedirle a la reina que, por favor, le pague, porque para hacer sus encargos ella ha tenido que dar mucho dinero a sus proveedores y que se lo están reclamando y que está a punto de ir a los tribunales, que tiene una madre que mantener y varios hijos. En el museo del traje, lo he puesto porque me parecía interesante que, ya que estamos hablando de modistas con etiqueta y sin etiqueta, cuando mañana suban arriba, hoy o otro día, se fijan que hay una vitrina que muestra la moda del último tercio del siglo XIX y primeros del XX, y en alguna podemos ver la etiqueta, por ejemplo, de esta modista que tenía su casa en la calle del Príncipe. Bien, las modistas, no voy a hablar más de modistas de la corte, aunque se sabe muchísimas más, se sabe quién cosía o quién confeccionaba trajes para María de las Mercedes, se sabe quién le hizo su vestido de novia, para Victoria Eugenia también, el día de su boda, que acabó en un atentado, todo eso se sabe, pero es que si no, no me daba tiempo a ir contando otras cosas que me parecían interesantes. Estas modistas con obrador, de las que hemos hablado, convivían en la ciudad con costureras a domicilio, con sastrerías de caballero y mujer o sastrerías mixtas, mixtas como la de la foto. Esta es la sastrería Velasco, que estaba en la plaza de Canaleja, se ve como era su interior, aquí las piezas de tela, una prenda femenina y un gabán masculino. Y luego había más, como la sastrería Isern, que estaba en la carrera de San Jerónimo, en un edificio que se construye propiamente para el dueño de la sastrería, Tomás Isern, y que se hace a finales del siglo XIX, era una sastrería mixta, de donde sale este modelo, que es un traje sastre, quizás para montar a caballo, que se conserva aquí en el Museo del Traje. Ha llegado el momento de conocer a Manuela González Somoza, que es la que he puesto anteriormente en una de mis primeras diapositivas, que contaba que le habíamos podido dar identidad a través de ese vestido, que le habíamos puesto en diálogo con su maletita. Bueno, ¿ella quién era? Ella era una madrileña que venía de familia de sastres. Su padre y su tío eran sastres, con lo cual ella lo de la costura lo llevaba a las venas. Ella empezó trabajando en la casa de modas de las hermanas Cotret, que eran dos hermanas francesas que tenían una casa de modas en la calle Fernando VI. Después, una de las hermanas Cotret se casa con otro modista, Emmanuel Covarit, y este se la lleva, se lleva a Manolita, consigo a su casa de costura en la carrera de San Jerónimo. Es quizás esta foto, una de esas fotos de cuando ella trabajaba con Emmanuel Covarit y llevaba en cargos. Con Emmanuel Covarit no solo va a llevar en cargos, sino que además va a ser mariquí. Porque, bueno, según parece, pues ella tenía, según lo sé, porque una familiar suyo donó documentación al Museo del Traje, que es donde esté este vestido y donde son estas dos fotos, y hay más fotografías de Manolita, y entonces cuenta que su familia tenía muy buena figura y que también la utilizaban para, o trabajaba de eso. Entonces, bueno, Manolita un día, después ya de estar trabajando en Covarit bastante tiempo, pues le hace un vestido a su hermana para una boda, y en esa boda su hermana conoce a una mujer que se fija mucho en su vestido. Y es esta señora quien le habla a otra, a su vez, a una marquesa, de un vestido que ha visto, que le encantó. Y así esta mujer, la condesa viuda de Lerma, que era como se llamaba, entra en contacto con Manolita, y Manolita finalmente entra en unos círculos de la alta sociedad madrileña en los años 40, que la permiten emanciparse, poner su propia casa de costuras, tener sus propias empleadas, y hacer modelos como este. Sin embargo, ella no tuvo una conciencia de autoría, porque ella nunca etiquetó. Podemos decir que estas movistas no eran autoras, sino eran grandes difusoras de la moda, porque muchas de ellas lo que hacían era copiar modelos, utilizaban las revistas, figurines, se fijaban lo que llevaban las artistas en las películas. Bien, nos vamos al paseo del obelisco, hoy General Martínez Campos, y llegamos a la casa de los Sorolla, que es la casa-taller que se construye Joaquín Sorolla con todo ese dinero que él había ido atesorando en algo de su vida como pintor. Porque, bueno, siempre, yo creo que todos sabemos que Clotilde, García, la mujer del pintor, y sus hijas, Selena y María, se vestían muy bien, que fueron siempre a la moda. Hace algunos años tuvo lugar además una exposición titulada Sorolla y la moda, donde se exploró la relación del pintor y la moda. Se expusieron prendas de la época en diálogo con los lienzos del artista. Y además, bueno, había cartas, porque Sorolla siempre como estaba muy atento de que su mujer y sus hijas fuesen muy bien vestidas y les compraba textiles, les compraba vestidos y hacía encargos. El caso es que, aparte de todo esto que podía Sorolla traerlas de fuera, ellas tendrían que tener una modista. Y aquí traigo a Genoveva Goya, de la que no sabemos casi casi nada. Yo llevo a ellas a través de unas búsquedas en el Museo Sorolla y pido más documentación en el museo y no tiene mucho más. Hay algunas fotografías, pero no sabemos quién es ella. El caso es que las familias tipo la familia Sorolla tenían que tener una modista en casa o una modista que les hiciese arreglos o una modista que les hiciese modelos más allá de todos esos que podía Sorolla traerles de fuera. ¿Qué sabemos de Genoveva Goya? Pues sabemos que vivía en Aravaca, que tenía una muy buena relación con la familia Sorolla, al menos por las dos cartas que se conservan. Se aprecia un trato muy cercano como de familia, incluso en una de las cartas dice espero que Joaquín se encuentre mejor y claro, es una carta de 1922 como esta postal y en 1922 en Agosto el día 8 muere el pintor o sea que el pintor ya está en sus últimos días de hecho seguramente Genoveva no se enteró porque esta carta la está mandando el 14 y ya había muerto el pintor. Bueno, esto es un tema que hay que seguir investigando porque yo creo que se podrá sacar algo de Genoveva Goya. Además hay gente del Museo Sorolla por aquí así que ya sabe lo que tiene que hacer. Nos vamos a la corredera baja de San Pablo y nos vamos para conocer a la casa Marsal la casa de Edmond de Brice Edmond de Brice era un transformista su nombre verdadero era bueno su nombre era Arsenio Marsal Martínez había nacido en el año 1890 en Cartagena Murcia al morir su padre se viene con su madre y con su hermana a Madrid y se instalan en una pensión de la calle Relatores cerca de Tirso de Molina entonces él comienza a trabajar en una sastrería se le da muy bien y se va al rastro se compra figurines se compra revistas y empieza a hacer sus trajes pero se hace trajes de mujer y se empieza a disfrazar se apunta a clases de canto porque él se convierte luego en un transformista pero nunca deja de ser sastre de modistas perdón sastre de cupletistas que es como se va a anunciar bueno él debuta como transformista y empieza a tener muchísimo éxito recorre toda España y parte del mundo ganó muchísimo dinero se hacía sus propios vestidos pero también se los hacía a las cupletistas incluso él en uno de sus espectáculos bueno él era muy famoso para las mujeres y para los hombres tenía muchos fans y en una de sus actuaciones en Cartagena en el año 1919 aparte de actuar él bueno pues hubo una sesión de cinematógrafo y se le ocurrió la fantástica idea de hacer una performance la performance era hacer un vestido en directo y luego sortearlo entre las señoras y así lo anunció en la prensa como digo él tenía una una casa tenía su propia firma casa marsal con empleadas empleadas que después cuando dejan de trabajar con él se anuncian en la prensa como fulanita de tal movista de la casa marsal o sea que tenía una reputación perdón bueno vamos con las movistillas que es el vocablo movistillas surge a finales del siglo XIX para designar a las jóvenes solteras empleadas en los talleres de costura van a ser tan populares que bueno se van a convertir en protagonistas de pues muchísimos reportajes de la prensa como el que que se ve ahora mismo en pantalla de películas sin zarzuelas libros reportajes pinturas incluso postales que las pondría al final bueno un poco de contexto aquí en el siglo XX ya que es esta foto es de ya de los años 30 lo que había en este momento era un sistema de trabajo en los talleres igual que en la actividad anterior que se entraba de oficiala perdón se entraba de aprendiza las aprendizas pues se dedicaban a barrer a enebra al hacer un poquito las tareas así más tediosas a llevar los pedidos a las señoras a ir a buscar botones a las mercerías etcétera entonces luego como aprendían las personas las movistas costureras como entraban en los talleres bueno entraban por contactos buscaban el trabajo en la prensa o iban a preguntar las mercerías iban a preguntar en tiendas de textiles pero también había métodos de aprendizaje como métodos de costura que habían empezado a surgir en el siglo XIX uno de los más famosos es el método de costura Marti que lo había creado Carmen Marti Misé que era una modista precisamente catalana y que es un método de costura que aún hoy en día se sigue utilizando entonces bueno en este contexto de talleres oficiales aprendizas y jefas de taller cuando se llegaba jefa de taller alguna podía montar su propia casa y luego había academias porque había gente que tenía muy claro que quería ser modista que no quería hacer eso de oficial aprendiza jefa para acabar siendo modista sino que se inscribía y academias como el corte parisino era el corte parisino perdón bueno creo que va para relax bueno pues como digo había academias donde se inscribían las mujeres que aspiraban a ser modistas y había una academia muy famosa en el Madrid de los años 30 que se llamaba el corte parisino y regentaba ángeles dueñas y que tenía un método patentado propio ella había inventado su método y ella además en prensa se anuncia como muy orgullosa de ese método y de que cuando salen sus alumnas pues todas tienen trabajo y muchas de ellas ponen sus propias casas de moda va a crecer el número de bueno crece la demanda de ropa crece el número de talleres y por lo tanto crece el número de empleadas pero la situación laboral de estas mujeres tampoco es que fuese muy alentadora por eso a principios ya del 20 vamos a empezar a asistir a huelgas y ciertas revoluciones era uno de los empleos femeninos por antonomasia además podían ser lavanderas castañeras pero de movistilla costurera abordadora era como un empleo muy de las mujeres y traigo esta diapositiva porque me apetecía contar que fueron modistillas muchas fueron modistillas pues desde la madre del pintor Eduardo Rosales Petra Gallinas que murió muy joven y no vio a su hijo triunfar como pintor fueron modistillas la madre de Gloria Fuertes María también lo fue la madre de Concha Piquer e incluso la propia Concha Piquer estuvo trabajando de niña en el taller como oficiala y ella contaba que en el taller donde estaba su madre había una radio y era allí donde escuchaba las primeras canciones que luego ya luego cantó y fue Clara Campoamor antes de su vida como política fue Moistilla como le contó en un reportaje a Josefina Carabillas que es de donde es esta fotografía ¿qué imágenes nos han quedado de las Moistillas? pues creo que la verbena de San Antonio ese día festivo en el que ellas acudían al santo pues no a buscar novio sino a buscar marido que lo dicen en la prensa que ellas novios tienen que les sobran porque además hay muchos testimonios de muchas que cuentan como a la salida de los talleres había un desfile de muchachos ahí esperándolas o sea que ellas buscaban un marido luego está también la fiesta de su fiesta propia ¿no? la fiesta del 13 de diciembre el día de Santa Lucía ese día las Moistillas organizaban pues un día festivo ¿no? salían por las calles a festejar iban a misa por supuesto y luego hacían un concurso entre ellas ¿no? bueno había un concurso en el que se proclamaba una como la reina de las Moistillas ¿no? o Rosa de Madrid que es como se llama también en un momento determinado este concurso la foto de la izquierda es de Barcelona de un día de Santa Lucía las dos fotos de la derecha son de Madrid hay un elemento que tienen en común y no es que sean un grupo de mujeres bueno estas son niñas en realidad es que tienen unos gorritos estos gorritos se los hacían las Moistillas para el día de Santa Lucía como en plan festivo en algunos incluso se escribían los nombres de los talleres para reconocerse los grupos bueno podemos pensar que las Moistillas las empleadas de los talleres ¿no? se limitaban a coser a ilbanar a hacer ojales y seguir las directrices que la jefa o jefe de taller les daba pero ellas tenían sus propios criterios sus opiniones ¿cómo no? y sabían de moda entonces la revista estampa que fue una de esas revistas de finales de los 20 y de los 30 organiza en el año 1929 una encuesta ¿no? como un plebiscito entre 2.500 modistillas madrileñas que trabajaban en talleres como los de Madame Raguet francesa Casa Luisa Casa Tachín o los almacenes Rodríguez que fueron los almacenes que hubo en la Gran Vía lo que hoy lo que hoy es Primark fueron los almacenes Rodríguez fueron los primeros almacenes los almacenes parisinos de Madrid que se abrieron imitaciones que había en Francia bien lo que les pregunta esta estampa es falda corta o falda larga porque esto está fallando bueno les pregunta por qué que prefieren ¿no? bueno hay muchísimas respuestas ¿no? pero una dice corta porque soy modista y me visto de retales el caso es que sabemos ¿no? porque nos lo ha enseñado la historia que ganó la falda corta entre la encuesta estaba ahí la encuesta se decantaba más por la corta pero había también muchas moisas que estaban a favor de la falda larga pero una de ellas dijo pues yo no digo nada la moda lo dice todo y la moda lo dijo todo y la moda dijo que cortas ¿no? otra de las así anécdotas divertidas es las moisitas bueno las empleadas de los talleres moisitillas llevaban los mantoncillos de crespón negro que antes se veían también aquí ¿no? estos habían caído en desuso y había una modista perdón una moisitilla que no es lo mismo de taller que vivía en Chamberí que estaba muy triste porque es que se estaba dejando de usar el mantón y que es que como se lo decía ¿no? es que se concibe una modistilla madrileña sin él entonces lidera como una especie de cruzada entre sus compañeras del taller para que se vuelvan a poner el mantón ¿no? y las tita todas para ir una vez cerrada y salir todas otra vez con el mantón bueno otro término que van a tener las moisitillas van a ser operarias de la aguja o obreras de la aguja y esto me da pie a contar la historia de Petra Cuevas Petra Cuevas fue una primero fue modista luego fue bordadora pero tuvo un importante un importante papel en el movimiento sindical de las obreras de la aguja del sindicato de la aguja Petra había nacido en Toledo en Orgaz y se había venido a Madrid con 12 años empieza a trabajar en un taller de modista pero lo deja porque eso de montar y desmontar los trajes pues no le iba lo cuenta ella entonces se va de bordadora porque de bordadora la pagan más además ella decía que ganaba más que su padre empieza de bordadora primero los italianos que estaban donde trabajaban muchachas y después se va con otros a la gran vía con Kripa Kripa fueron muy famosos cuando estalla la guerra Petra que era estaba afiliada a la UGT Petra lo que hace es convertirse en la secretaria del sindicato del sindicato de la aguja y es la que va a coordinar toda la labor de los talleres que se incautan para hacer los uniformes a las milicias por esto claro cuando acaba la guerra Petra es encarcelada durante varios años en varias cárceles tras cumplir su condena vuelve a su oficio pero lo hace de una manera así como muy silenciosa se junta con otra modista que estaba menos significada políticamente que ella y montan un tallercito con el que ella sigue viviendo durante toda su vida y ella fallece en el año 2013 para que se vea cómo eran los talleres es que se prohíbe hablar tenían que estar en silencio ellos son los cortadores y ellas están aquí cosiendo y he traído esta foto para que se viese muy bien cómo era la situación eran niñas con el muestrario de los botoncitos y con las maletitas de los encargos no todas podían tener una máquina de coser la máquina de coser facilita mucho la costura pero no todas podían permitirse comprarlas y había algunas que las compraban a plazos había muchas tiendas de la máquina Singer en Madrid había una en el rastro había otra en gravina había otra en montera había otra en sagasta pero las que no podían acceder a ellas podían ir a los montes de piedad donde las dejaban las máquinas para coser la imagen de la izquierda es Barcelona y la de la derecha es Madrid había muchos concursos de modistas y los había de varios tipos concursos donde tenían que demostrar su destreza como modistas y luego concursos para lectoras como es este el de Nuevo Mundo Nuevo Mundo organiza un concurso para sus lectoras modistas para sus modistillas y tiene tres premios un viaje se podían inscribir solo a uno el primer premio era irse de viaje un muy buen viaje a Santander Bilbao y San Sebastián con el hotel y el transporte pagado y además las regalaban vestidos era un viaje para ellas muy atractivo luego un segundo premio que era una máquina de coser como se ve en la imagen que iban ahí a ver cómo eran las máquinas porque las ponían en los escaparates para que se viesen cuáles eran las máquinas que se sorteaban y el tercer premio era un curso teórico que tampoco estaba nada mal en una academia un curso de corte y confección el concurso que a mí más me gusta es el vestido de las cuatro pesetas que era literalmente se tenían que hacer un vestido que costase máximo cuatro pesetas este concurso lo organiza la revista Estampa y se hace tres años el año 1932 el 33 y el 34 fue iniciativa de uno de los redactores de la revista que cuando lo deja pues ya no se sigue haciendo entonces Estampa a lo largo de sus publicaciones pues las animaba a ellas para que se inscribiesen en el concurso y de la revista os brinda una ocasión definitiva y divertidísima de superar los problemas el jurado tenía en cuenta los méritos estéticos y los económicos y los premios que ellas ganaban pues era un montón de manila para la ganadora número uno 500 pesetas para la segunda y 250 para la tercera fueron un éxito cada año se apuntaba más movistas las hacían desfilar con los vestidos era un día que se divertían y bueno el primer año ganó Maruja Maruja Alonso que se hizo el vestido el micro hola se hizo un vestido de Batista que era blanco y para animarlo un poquito pues lo pintó y con esto se llevó ella el premio era un concurso que para ellas estaba muy bien porque les daba mucha fama a la que ganó en el año 33 después le preguntaron que qué tal le había ido después de haber ganado el premio y dijo si viera usted qué importancia tiene este concurso para las movistas madrileñas cuando a mí me dieron el segundo premio del concurso ya era oficial la de un taller pero se corrió por el barrio el éxito salía en el papel y no tiene usted idea trabajo a destajo desde entonces una movista de etiqueta ¿no? esta sería una prenda de los años 20 un kimono de estilo Paul Poiret pero que hizo una movista madrileña con casa de costura en la calle Covarrubias que se llamaba Carmen Den Rey y que está aquí en el Museo del Traje seguía habiendo concursos concursos pues ya más centrados en lo que es el oficio ¿no? ver cómo era su manera de coser cómo enhebraban la aguja porque la foto de la izquierda es un concurso de enhebrado de aguja a ver quién lo hacía antes más rápido bueno en la exposición que hicimos en marzo seleccionamos esta foto para ilustrar un concurso de movistas ¿no? el concurso Rosa de Madrid del 13 de diciembre día de Santa Lucía esta era del año 49 yo me había encontrado antes la foto esta de la ganadora la ganadora que era vestía el vestido del presente porque eso era el presente el caso que no sabíamos quién era pero al colgar la foto en la exposición surgió la magia y alguien bueno también habíamos puesto esta otra foto que era de un grupo de empleadas el taller de Valenciaga en Madrid que nos había prestado la nieta de una de ellas cuando una de las familiares en concreto la madre de ella vino a visitar la exposición reconoció a su tía que era ella entonces ya pudimos ponerle nombre supimos que era purificación la mujer que ganó ese concurso y que ganó el concurso de Rosa de Madrid de ese año en la Gran Vía de los años 20 llegó una modista Madame La Coma de la cual casi nada se sabe bueno yo no lo he contado he escrito un libro a todo esto que se publicará en abril y voy a hablar de La Coma La Coma tuvo una casa de modas que fue muy importante la abrió en la Gran Vía pero ella antes de llegar a Madrid había estado en Valladolid había estado en Santander se había ido a Cuba había ido a México con lo que ganó en México se compró una máquina de plisado ella naturalmente habría empezado como una aprendiza luego una oficiala y se habría hecho una modista pero es que La Coma era muy lista La Coma llegó a tener 500 empleadas tuvo una casa de moda en la Gran Vía pero luego tuvo muchas otras tiendas porque llega un momento que se lanza la confección y la critican por eso y la tienen envidia porque ganaba mucho dinero y ella llega a publicar en prensa un alegato en plan de bueno a ver se están extendiendo en Madrid rumores sobre mi persona porque bueno el caso es que la debían de tener envidia alguien le estaría extendiendo rumores sobre ella y ella lo que quería era defenderse dijo que lo iba a llevar a los tribunales tenía 500 empleadas traía modelos de París y era muy lista ya lo he dicho ella lo que hacía se iba a París copiaba los modelos de París pero luego los modificaba entonces de 10 que se traía te sacaba 200 y ella lo contaba abiertamente porque ella lo que quería era que las mujeres españolas no se fuesen a Francia a comprar y si quedasen aquí comprasen aquí La Coma tiene una novela porque el nombre a los de Madrid les sonará La Coma es una parada de metro La Coma hizo tanto dinero que compró terrenos y fundó esa colonia en la guerra civil como he contado los talleres se incautan y bueno se hacen trajes para los se hacen los uniformes para para el ejército tengo un testimonio muy cercano alguien que me ha contado que a su abuela se la bueno la secuestraron y se la llevaron a un taller de Ciudad Real donde la tuvieron cosiendo abrigos para el ejército hechos con mantas y a la pobre mujer se le quedaron deformes las manos esto es un taller después de la guerra es del auxilio del auxilio social bueno algunos nombres desconocidos Josefina Robles estas fotos me las facilitaron las familiares ella había empezado a coser antes de la guerra tuvo su propia casa en la calle Alcalá y después en los 40 monta un taller mucho más grande que en el que llega hasta el año 1975 y llega a tener 60 empleadas algunas son las de las fotos ella se iba mucho a París a Portestil y también a Barcelona en concreto al dique Flotantía Santa Eulalia Ana Mari cuando yo bueno cuando la entrevistamos nos afirmó con rotundidad yo siempre quise ser modista ella era modista y no costurera porque ella insistía mucho en esto yo saco el patrón lo corto y lo coso empezó en un taller en la calle Mayor sabiendo ya coser porque la había enseñado su tía antes de venirse a Madrid la asciende y se independiza se compra una máquina Vertem que aún tiene es uno de los testimonios que encontramos porque ella nos comentó cómo hacían espionaje en las casas de modistas como ella se iba a su tío en Bastida a Emanuel Covarrito a Elio Berhaier con sus clientas veían los desfiles copiaban los modelos luego de memoria en el coche y le sacaban los modelos y ella decía sacábamos todo lo que podíamos otra movista de barrio una movista de barrio con taller en su casa Amelia Cortés con fotografías aquí en el Museo del Traje Teresa Gómez fue otra empleada de un taller madrileño de la calle Hileras estas fotos me las facilitó su sobrina que es la encargada un poco de rescatar la memoria de su tía aunque el otro día me comentaba que no tiene prendas porque las tiraron todas pero era un taller donde se confeccionaba mucha ropa en los años 60 y que etiquetaban por supuesto esto